¿Qué es la Asamblea Legislativa? ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Existente en el momento, que es una ley del año 2008, que fue muy consensuada entre todos los sectores del país, que entre otras cosas consagra la protección académica para los estudiantes en general, que pueden tener acceso a fotocopias de los textos y materiales de estudio fuera de la protección comercial a esos derechos, pero que sí otorga las protecciones legales necesarias en el mundo moderno a las creaciones intelectuales. Y lo que más nos interesa en este momento es que se proteja la protección intelectual de Costa Rica, cuando estamos apoyando las iniciativas del gobierno y del sector privado de fomentar la creatividad, la innovación, la tecnología. En cambio, nosotros apoyamos firmemente la excepción académica y el derecho que hoy día tienen los estudiantes de poder reproducir por medio de fotocopias material. Incluso una ley que no tiene nada que ver con este proyecto y que está vigente hoy día, en el artículo 74 de la Ley de Derechos de Autor, hoy día les permite a los estudiantes hacer reproducciones, les permite utilizar publicaciones entre las que se incluyen incluso las antologías. De manera que hacemos un llamado también a los medios de comunicación para que informen a la comunidad académica que hoy día pueden hacer uso de ese derecho y si eventualmente no se les está conociendo en el momento que vayan a solicitar copias, fotocopias de libros para fines no lucrativos, para fines no comerciales, para fines académicos, que acudan ante las instancias como por ejemplo la defensoría de los habitantes porque es un derecho que ya les asiste la ley. De tal manera que este nuevo proyecto no viene a menoscabar ese derecho que hoy día existe y que lamentablemente pocos estudiantes y pocos académicos conocen, sino que se refiere a otra cosa muy distinta que no es la sección académica, se refiere a la eliminación de los delitos penales por reproducción no autorizada de propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Se eliminan las penas de cárcel contra aquellos falsificadores y Costa Rica de hecho y estas dos cámaras han trabajado firmemente de la mano del gobierno haciendo una firme persecución contra los delitos de falsificación y contrabando, que valga decir que en el caso de propiedad intelectual ya está sobradamente probado a nivel internacional que los delitos de propiedad intelectual sostienen delitos como contrabando, crimen organizado, que viene a sostener incluso negocios como el narcotráfico. Entonces estamos hablando de una despenalización bastante sensible para el país y estamos hablando de una despenalización que no solo va a afectarnos a nivel de persecución de este tipo de crimen organizado, sino también que vamos a dañar al sector creativo. Fíjense que incluso el proyecto al eliminar estas sanciones va a permitir que comercialmente cualquiera pueda reproducir una pintura, una escultura, una fotografía, un software, una obra multimedia que ya don Alexander les va a explicar la importancia que tiene la producción multimedia y audiovisual en nuestro país para los creativos que están tratando de posicionarse localmente y en el exterior. Pero resulta que ahora esta ley, si eventualmente no se llegara a vetar, entonces produciría que cualquiera pueda reproducirlo sencillamente sin recibir esa sanción penal y simplemente con sanciones civiles que para el caso de los falsificadores se convierten en parte del posto operativo del posto operativo. Es el modelo de la creatividad, es el modelo de darle valor a una serie de elementos que en nuestra historia tal vez no han tenido esa valoración. Y aquí es donde estas reformas de ley vienen a causarnos un problema significativo básicamente a los sectores creativos. Porque si ustedes analizan un poquito ya los datos económicos de Costa Rica, primero se van a dar cuenta de que Costa Rica es un país donde las empresas del sector creativo ya representan una cantidad importante del volumen de actividad económica en el país. El sector, por ejemplo, de servicios alrededor de las tecnologías ya representa unas 190 mil personas empleadas, representa unos 1.500 millones de dólares en exportaciones, estamos hablando de exportaciones de creación costarricense, de contenido intelectual costarricense. Y esas empresas que están dedicadas a esta actividad más o menos invierten un 15% de sus ingresos en innovación, en desarrollo y en una serie de iniciativas que son iniciativas para sostener la creatividad.